El Gobierno de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Cruz Alta les dan la bienvenida a este acto de inauguración de la Sala Cuna número 217 Duandecitos que la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo realice en el marco del Plan por la Familia. Hoy quiero destacar dos cosas importantes. Primero la labor del responsable de la gestión municipal que se ha movido y ha trabajado de manera astartarruz para que esto salga. Querido Adrián, este mérito de la gestión municipal es tuyo, has trabajado muchísimo, te has cargado este proyecto al nombre, este programa de la Corte de la Provincia de la Provincia y realmente acá está el fruto del árbol que se me hace. Así que muchas gracias Adrián por el trabajo. Y en segundo lugar es una sensación, vamos a tratar de ser breve porque el Ministro tiene que seguir, es una sensación que creo que voy a compartir con todas las autoridades provinciales y municipales. La sensación es que hoy estamos ganando una batalla más en favor de los que realmente están necesitando que el Estado esté presente. Quiero destacar también que desde que empezamos con esta nueva gestión, todos los programas y convenios firmados con el Gobierno de la Provincia de Córdoba avanzan y caminan de manera inmejorable en cualquier ministerio y con cualquier legislador con el cual hacemos las gestiones correspondientes. destacar la presencia de los concejales de la localidad, que si bien discuten, pero lo hacen para que sea todo un poco mejor cada día. Destacar el trabajo de los secretarios que me acompañan. Pero repito, señor Ministro, y creo que compartimos, Daniel que en su momento también fue Ministro y ha trabajado muchísimo, que hoy es una batalla más en favor de los que realmente están necesitando que estemos presentes. Así que a todos muchas gracias. Arreglamos con Dios, hasta las dos y media no va a llover. Muchísimas gracias por estar. Saludos. Decirles que estamos la verdad muy contentos de estar hoy aquí en Cruz Alta inaugurando la Sala 217 de esta red provincial del programa Sala Espuna, que tiene como objetivo esta atención a la primera infancia y un trabajo coordinado en este mega plan que ha ideado nuestro gobernador, junto a Alejandra, que se llama Por la FLIA, porque estamos convencidos que es la familia el núcleo principal al que debemos fortalecer como sociedad, al que debemos atender, y principalmente a estas familias más vulnerables que necesitan, como decía bien el Intendente, la presencia de un Estado que los acompañe, que los guía y que esté para los que necesitan. A través del programa Por la FLIA, que comienza con el programa de protección de la embarazada y su bebé, que han estado allí las chicas y que ahora también el municipio se va a sumar, ayudando a todas estas mamás que no tienen obra social y están embarazadas, que les brindamos una chequera con la cual pueden tener la medicación gratis. Las acompañamos también con un ajuar para aquella mamá que a veces quizás sola llega al parto, porque veíamos que teníamos muchas mujeres que llegaban al parto y no se habían hecho ningún control. Entonces queremos comenzar ahí, cuando ese bebé está en la panza de su mamá, acompañando a esa mamá durante los nueve meses de embarazo y brindándole también a esas mamás la oportunidad de poder seguir creciendo y poder dejar a su niñito a partir de los 45 días en estos espacios, en estas salas cunas, que van a ser el hogar donde van a estar seguras que los van a cuidar, los van a alimentar, van a tener una buena nutrición, los van a estimular para que estos niñitos tengan igualdad de oportunidades, porque este gobierno provincial de nuestro gobernador Giareti quiere brindar igualdad de oportunidades a todos los cordobeses, comenzando por estos niños que van a estar aquí en esta sala cuna y que van a recibir atención de profesionales que van a estar en cuidado de esos niñitos, atendiéndolos como si fueran sus hijos. Y le vamos a dar la oportunidad a esas mamás que puedan salir a trabajar o a completar sus estudios, a esas mamás que muchas veces no tienen con quién dejar o porque les deja la abuela o la tía o se les complica, bueno, aquí tenemos este espacio, gracias al municipio y al trabajo coordinado que venimos realizando con el Intendente. Agradecerles porque esta red provincial sin los municipios no sería posible, porque nuestro gobernador quiere un verdadero gobierno federal, prueba de ello es que estamos inaugurando salas en cada uno de los municipios y comunas de nuestra querida provincia de Córdoba. Decirles que además, una vez que tenemos abierta la sala cuna, se abre un abanico de posibilidades, todas pensadas en este gran programa por la FLIA y que las mamás de Cruz Balta Intendente van a tener un cupo, estas mamás de sala cuna del programa Por Mí, que es un programa especial para mujeres que son sostén de hogar, que les permite con una empresa solidaria tener una práctica laboral de cuatro horas diarias con una remuneración de 3.000 pesos, que lo van a poder trabajar también aquí desde el municipio. Y sumarse así a otra serie de actividades que tiene el programa Córdoba con ellas, que son talleres para ayudar a las mamás, que trabajamos distintos temas de denuncia, violencia. Bien decía el Intendente, y también es la concepción de nuestro gobernador, queremos un Estado presente, cerca de la gente, por eso esta política familiar tan fuerte, por los niños, que comienza, como bien decía, en la embarazada, y sigue con otras políticas que venimos realizando desde el Ministerio de Desarrollo Social, que eso ya lo contará un poco más el Ministro Sergio Tocal, y agradecerle una vez más al Intendente, a toda esta querida comunidad, y decirle que aquí estamos, este gobierno provincial, para trabajar con el Intendente, y para trabajar con cada uno de ustedes, porque queremos que todos los cordobeses, y sobre todo estos niños, tengan las mejores oportunidades para el futuro. Muchas gracias. Bueno, recién el Intendente decía, o estaba escrito en el decreto, de que agradecía la molestia de haberme llegado hasta Cruzada. La verdad, Marcos no es ninguna molestia, es un verdadero gusto, yo hace muy poco que soy, o que tengo la responsabilidad de ser Ministro de Desarrollo Social de la provincia, y bueno, soy un hijo de este departamento, soy de Montevoy, muchos de ustedes me conocen, bueno, y es un gusto, digo, estar aquí hoy, como ex Intendente, con formación fundamentalmente municipalista, por eso entiendo el trabajo, la importancia y la lucha que llevan adelante cada municipio y cada comuna de nuestra provincia, atendiendo sobre todo la problemática social. También decía el decreto, que es responsabilidad del Estado hacerse cargo de las personas con vulnerabilidad social, y nosotros lo entendemos así, por eso actuamos así. No creemos en esta política del derrame, de esperar que a alguien le sobre, para ver qué puede ligar el que está sufriendo. Nosotros actuamos, nosotros tenemos una política de Estado que sin duda apunta a dar una mano, una mano solidaria, una mano amiga, una mano esperanzadora al que lo necesita. Por eso nuestros programas, por eso una sala cuna, que atiende a los niños de 45 días a 3 años, pero atiende toda la problemática en el entorno de esos niños, a su familia, a su mamá, a su papá, la realidad por la que está atravesando. Tenemos programas como el Más Leche, Más Proteína, como el Vida Digna, que vamos a entregar hoy acá, 44 créditos Vida Digna, 640 mil pesos van a quedar hoy en la comunidad de Cruz Alta y van a quedar en manos de los beneficiarios, porque este es un programa que se basa en la confianza que nosotros tenemos, porque sabemos que el que necesita, el que está sufriendo, el que quiere mejorar su hábitat, no nos va a mentir como algunos dicen. Nosotros les dejamos los recursos porque mejor que ustedes, ninguno los va a administrar. Y aunque algunos piensen que son escasos, hoy son 30 mil pesos en dos cuotas de 15 mil, nosotros sabemos, porque lo vemos por la experiencia, cómo ustedes hacen rendir cada peso, ya sea trabajando ustedes mismos con la colaboración de un amigo, de un vecino, o con el aporte del municipio. Así que es una alegría poder venir hoy y con esto decirles que ya hemos entregado 40 mil 800 créditos en toda la provincia, más de 740 millones de pesos puestos en manos de cordobeses que están pasando por una necesidad en el hábitat. Y también podría seguir enumerando, porque la política social de nuestro gobierno tiene que ver con muchísima actividad, tiene que ver con el PICOR, con el PPP, tiene que ver con el programa que recién hablaba Carolina para la mujer, tiene que ver con los boletos estudiantiles, el boleto obrero, con la tarjeta social, podría seguir enumerando la cantidad de programas que nosotros tenemos y que están siempre enfocados, insisto, a tener una mano solidaria. Porque, ojo, no nos equivoquemos, este gobierno provincial está haciendo muchísima obra pública, obra trascendente para nuestra provincia. Gasoductos troncales, bueno, ustedes lo verán todos los días, en la publicidad, en los diarios, en los comentarios, pero es el gobierno que más invierte en lo social de todas las provincias que tiene la República Argentina. Así que es un gusto para nosotros estar inaugurando esta sala cuna, la 217, recién venimos de los urgentes de inaugurar otra sala cuna, ayer, por ejemplo, y esto lo quiero marcar, en el norte tenemos una realidad distinta y ahí estamos erradicando los ranchos, estamos combatiendo el Chagas, estamos tratando de erradicar la Vinchuca, porque hay cordobeses que sufren y sufren en serio. Entonces, estamos con un programa donde tumbamos un rancho y le damos una vivienda digna a los habitantes del norte y el noroeste de la provincia de Córdoba. Así que, un gusto de estar hoy en Cruz Alta, ojalá todo esto le sirva a la familia, ojalá todo esto sirva para estar un poquito más cerca de ustedes, porque como dice el gobernador Schiaretti, donde hay una persona, un cordobés que necesite, tenemos que enfrentarle la sensibilidad de un Estado y entre todos, seguramente vamos a solucionar los problemas. Gracias por recibirnos.